La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo décimo y hay dos enseñanzas que hoy no podemos dejar perder. La primera tiene que ver con la naturaleza de la idolatría. Básicamente lo que nos enseña San Pablo es una cosa muy seria. El idólatra en realidad le está dando culto al demonio. Los ídolos como tales no son nada, explica San Pablo, pero quien termina recibiendo el homenaje que damos a los ídolos es el demonio. Conviene aquí aclarar que el tema de los ídolos no es un tema tan sencillo como decir las estatuas. A mí antes me daba mucha ira y ahora casi me da compasión ver que los protestantes o muchos protestantes quieren reducir el problema de la idolatría a un problema de estatuas. Dios santo, si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil librarse de los ídolos. El problema no son las estatuas. Si uno ve una estatua, por ejemplo, de la Virgen o del Sagrado Corazón, uno sabe que es simplemente una representación. Lo mismo que una fotografía es una representación de una persona que es importante para uno. Eso está claro, es decir, ese no es el problema. El problema grave está en que el corazón busca su seguridad fuera de Dios. Ese es el problema. El problema está en que se me pueden volver idolatrías muchas cosas, incluyendo el éxito, incluyendo el dinero, incluyendo el placer, incluyendo un sistema de ideas. Ya que hemos mencionado a los protestantes, es dramático ver, por ejemplo, a Martín Lutero atrapado en su sistema de ideas. Atrapado. De modo tal que él mismo decía que no podía rezar el Padre Nuestro sin lanzarle maldiciones al Papa. O sea, tú calcula hasta dónde estaba prisionero ese corazón. Y supuestamente él quería una religión libre de idolatría, pero su corazón estaba encadenado de una manera horrorosa. Entonces, la primera enseñanza es esa. La idolatría finalmente termina siendo culto al demonio. Pero la segunda enseñanza no es menos importante. Y es que, aunque parezca increíble, es muy fácil revolverle a la fe lo que no es fe. A mí me da mucho dolor ver que en algunos de nuestros países católicos de una raíz tan firme se presentan unas combinaciones absurdas. Así, por ejemplo, hay personas que se consideran católicas y creen en la reencarnación. La reencarnación no tiene nada que ver con nuestra fe. La reencarnación proviene del mundo hinduista. Y de hecho, es contraria a la resurrección. Porque la resurrección afirma y canta la grandeza, la dignidad del cuerpo humano. En cambio, la reencarnación trata al cuerpo como si fuera un saco, un suéter que me quito o me pongo. Es contrario. Pero muchos católicos revuelven religiones. Hay personas que son católicas y que sin embargo creen que pueden darle ayuditas al poder de Dios. Por ejemplo, yendo donde personas que en el fondo practican la brujería. Aquí en Colombia hay una gran cantidad de centros que tienen que ver con eso. Toda esta cuestión del indio amazónico y de María Alionza. A veces se utilizan figuras que probablemente fueron muy virtuosas pero que están como secuestradas por los brujos. Es decir, la memoria de esas personas está como secuestrada por los brujos. Es el caso del doctor José Gregorio Hernández. Parece que era una persona muy recta. Pero estos brujos utilizan ese nombre para hacer toda una serie de invocaciones y una cantidad de espiritismo. Entonces ya eso no tiene que ver con el verdadero personaje. Y muchos católicos van a eso. O sea que sí es fácil combinar este personaje, el Ekeko que hay en Perú o la Santa Muerte así llamada en México es esa clase de combinación. Es una combinación repugnante. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. No puedes beber de los dos cálices. Finalmente de lo que se trata es del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios. No dice con gran parte de tu corazón, con un pedazo sustancial de tu vida. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas.